Primero hay que leer las preguntas para darnos una idea de lo que tenemos que prestar más atención, ¿ok? Primero nos habla de que se infiere acerca de los 20 soles algo. Ya tenemos la respuesta ahí, pero de todos modos hay que buscarla. También dice que el máximo deleite para los niños, ¿cuál sería? El dinero, ¿qué es lo que proporcionan las personas? Y que el pastelero no atendió a Perico, ¿por qué razón? Hay que marcar. Perico no tenía conciencia de dos aspectos, hay que marcarlas. Y el cambio de actitud de Perico, ¿qué cosa rebe? Ok, entonces. Dice, Perico se echó 20 soles al bolsillo y guardó el resto en su lugar. Ahora tenía lo suficiente para realizar su hermoso proyecto. En el camino fue pensando si invertiría todo su capital o solo parte de él, y el recuerdo de los merengues blancos, puros y vaporosos. Lo decidieron por el gasto total. ¿Cuánto tiempo hacía que los observaba por la vidriera hasta sentir una salivación amarga en la garganta? Hacía ya varios meses que concurría a la pastelería de la esquina y solo se contentaba con mirar. Cuando llegó a la pastelería había muchos clientes ocupando todo el mostrador. Esperó que se despejara un poco el escenario, pero no pudiendo resistir más comenzó a empujar. Ahora no sentía vergüenza alguna, reclamó. 20 soles de merengues. El empleado se acercó esta vez y lo tiró de la oreja. ¿Estás bromeando, palomilla? Perico se agazapó. A ver, enséñame la plata. Sin poder disimular su orgullo, echó sobre el mostrador el puñado de monedas. El dependiente contó las monedas. ¿Y quieres que te dé todo esto en merengues? Le preguntó. Sí, replicó Perico. Fue una convicción que despertó la risa de algunos circunstantes. Perico quedó un momento pensativo. Extendió la mano hacia el dinero y lo fue retirando lentamente. Pero al ver los merengues a través de la vidriera, renació su deseo y ya no exigió, sino que rogó con una voz que es humbroso. Dame, pues, 20 soles de merengues. Quita de acá, estás loco. Anda a hacer bromas a otro lugar. Él salió de la pastelería, con el dinero apretado entre los dedos y los ojos húmedos, vagabunde por los alrededores. Pronto llegó a los barrancos, sentóse en lo alto del acantilado y contempló la playa. Le parecía en ese momento difícil restituir el dinero sin ser descubierto. Fue arrojando las monedas una a una, haciendo tintinear sobre las piedras. Al hacerlo, iba pensando que esas monedas nada valían en sus manos. ¿Ok? Es un cuento de Julio Ramón Ribeiro, se llama Los merengues. Los cuales son dulces esponjosos de puro azúcar. ¿Ok? A ver. La primera pregunta dice, ¿qué hace infiel de los 20 soles? Al inicio, pareciese que indica que son sus ahorros, ¿verdad? Cuando dice acá, que echó los 20 soles a su bolsillo y fue a comprar lo que quería. Pero, si leemos al final, dice que le pareció difícil restituir el dinero sin ser descubierto. Si fuera algo suyo, no tendría por qué pensar restituirlo. Así que, básicamente, ahí se sobreentiende que lo había robado. Que no era de él. ¿Ok? Por eso, acá dice que la respuesta correcta sería la letra C. Que fueran sustraídos. Es decir, robados. Etcétera. Ahora, para los niños, su máximo deleite es que les obsequiemos dinero, juguetes, golosinas, bombones, caramelos. Entonces, ¿qué es lo que se puede intuir de acuerdo a lo que hemos leído? Perico quería los 20 soles, pero no para tener la plata. Sino quería comprarse esos merengues con ellos. Y recuerden que los merengues son dulces, esponjosos, de pura azúcar. Exactamente. Para los niños, su máximo deleite es comer golosinas dulces. Creo que sería más golosinas. Incluso dulces en general, porque bombones, caramelos, es muy en vivo. Vamos a poner que es la letra E, pero vamos a escribir que es dulces. ¿Ok? Porque así engloba todo. Bombones, caramelos, golosinas. Ahora, el dinero que proporcionan las personas, según lo que hemos leído. Felicidad, soberbia, altanería, confianza. Por lo que hemos leído, podemos decir que Perico, al tener el dinero, se sentía orgulloso de eso. A pesar de que no era ganado de forma correcta. Y lo hizo actuar con un poco de altanería, justamente. Porque ahí se comienzo a empujar, incluso, para poder acercarse. No pudo disimular su orgullo. Seguía exigiendo lo que quería. Entonces, podríamos decir que el dinero proporciona a las personas soberbias, en este caso. ¿Ok? El pastelero no atendió Perico, ¿por qué razón? Podemos inferir que la 3 es correcta. Era demasiado lo que quería comprar. Y, segundo, creía que no tenía el dinero. Al ver el dinero, no sé si podría suponer que había sido robado. Eso de que no tenía los suficientes merendias es falso. La 2 también es falso, no tiene nada que ver. Entonces, podríamos decir que sería... Quizá la 3 y la 1 es lo más correcto. Porque al decirle palomilla, se refiere que es un chiquillo así que... Crecía en la calle. Por lo tanto, lo conocerían de que no podía pagar esa cantidad. Incluso le pide que le enseñe la plata. Si conociera que es un niño que podría pagar eso, no estaría dudando de ello. Luego, a pesar de que le mostró, le dijo que quieres que todo eso te den merengues. Y él dijo que sí. Entonces, lo único que le dijo es... Vete, ¿estás loco? Anda, servimos a otro lugar. Así que lo más probable era que conocía que no tenía esa cantidad de dinero. Y lo otro, que era demasiado lo que quería comprar, obviamente. ¿Ok? Ahora, Perico no tenía conciencia de qué dos aspectos. Uno, del valor del dinero. Porque la gente se asombraba que esos 20 soles quisiera gastarlo en merengues. Esto también nos habla de una época antigua. Así que, básicamente 20 soles era bastante para gastar en una pastelería. ¿Ok? Entonces, no tenía conciencia del valor del dinero y de qué más, chicos. ¿Alguna idea, alguien? ¿Qué estaba haciendo, Miss? También de eso, pero específicamente, no tenía conciencia de que todo lo que estaba pidiendo lo iba a consumir. O sea, al momento de que aquí le preguntan... Ajá, al momento de que aquí le preguntan si... ¿Dónde está? ¿Y quieres que te dé todo esto en merengues? O sea, todos esos 20 soles. Y él dijo que sí. Y la gente se sigue burlando de él. Porque era mucha la cantidad. Incluso aquí, él se pone a pensar y estaba creyendo, o estaba a punto, mejor dicho, de retirar el dinero e irse. Porque acá, como pueden leer, dice que extendió la mano hacia el dinero y lo fue retirando lentamente. Pero al ver los merengues, renació a su deseo y rogó que le dieran. Ok, entonces, no era consciente que no iba a poder comer todo eso. Así que, lo más correcto sería la 3 y la 4. Y el cambio de actitud de Perico revela, básicamente, resignación. No era prudencia, ni madurez, ni nada. Porque cuando simplemente se va y ya bota el dinero, está aceptando que ya no... Para él esa plata no valía si no podía comprar con eso sus merengues. ¿Ok? Es un texto sencillo, así que, más o menos así es como tienen que resolver. ¿Qué más dice? El que Perico roje las monedas, ¿qué demuestra? ¿Alguien quiera participar en esa? ¿La de Miss? ¿No se demuestra que en el dinero no se consigue la felicidad? A ver, ¿qué podría ser? Obviamente, ni la A ni la C son. Él lo que quería comprar con ese dinero eran los merengues. Y que al final no lo obtenga, que era lo que quería pesar que podía comprarlo. Nos demuestra que con el dinero no se consigue dos cosas. La felicidad, la satisfacción. Bueno, tres en sí. La felicidad es lo que se quiere y la satisfacción. ¿Cuál creen ustedes que sería el más adecuado en este caso? Podríamos decir sí la felicidad, me parece en este caso. Porque Perico ansiaba esos merengues. Incluso dice que se puso a pensar si gastaría todo el dinero o solo una parte en ello. Y al no obtener lo que quería, podríamos decir eso. Que con el dinero no se consigue la felicidad. En el cuento hay hechos inciertos. El más inverosímil, o sea, el poco creíble, sería el que el niño arroje las monedas. Eso es algo que no se vería en ningún caso. Creo, ni siquiera un niño lo haría. Pero justamente por eso lo hace un hecho inverosímil. O sea, poco creíble, poco común. ¿Ok? Eso se refiere con inverosímil. Ahora, analogías, creo que ustedes sí lo pueden hacer solos por su cuenta. Así que quien tenga la respuesta, me va alzando la mano para que pueda participar. ¿Está bien? ¿Está bien? Sobre todo, quiero que participen Anthony, Ariana, Jason y Rosa. ¿Está bien? Que no los he visto participar. Mis, en la 9, la D. Armamento, municiones. Armamento es el conjunto de armas. Por lo tanto, estas deben tener municiones. Ahora, ¿qué podría ser? Me dices la D, ¿verdad? Sí, mis. Ok. Aquí en la parte inicial, debería haber un conjunto de armas. ¿Está bien? Entonces, puede ser la D o la E. Porque videograbadora y reloj es un solo objeto. Armamento es el conjunto de armas, como les digo. El conjunto de armas necesita para funcionar municiones. El conjunto de armas. El conjunto de utensilios. ¿Podría ser hoyas? Sí, me parece que sería lo más adecuado en este caso. Muy bien, Yamil. La Díaz, chicos. Gracias. 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 Gracias, chicos. Estamos en las analogías. La 10, la 11. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Gracias. Gracias. Gracias, chicos. Gracias. 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 Para que pueda funcionar. El encendedor. Tiene como característica. La llama. Para que funcione. Si bien es cierto, la llama no es parte de. O sea, parte específica del encendedor. No ven el encendedor. Siempre andando con la llama encendida. Pero es una característica de esto. Ok. Así que lo más correcto sería la letra A. Muy bien. Yo me. Sendero autopista. El sendero es donde caminan las personas y autopista es donde pasan los autos. Tienen que buscar una relación parecida. Ambas son caminos, solo que va a ser usado por distintos seres u objetos. La B es vereda o acera. Muy bien, vamos a ver. La B puede ser la D o la A también. Si buscamos el significado específicamente. Una vereda es un camino angosto formado por el tránsito de peatones y ganados. Mis, le dije la B. Por eso, estoy en la D. No, en la B. ¿B de burro? Sí. Ah, pero la B no es. La B no está cercana, nada que tenga que ver con eso. Ok. Recuerden, chicos, que tienen que buscar una relación parecida. Auto, bicicleta. No, no le veo nada parecido a sendero y autopista. Les dije que el sendero es un camino hecho para personas. Autopista, un camino para autos. Tienen que buscar una relación de sinonimia, por así decirlo. Auto, bicicleta. No tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con eso. Ok. El camino en el que pasan personas o animalitos, podría ser más en la zona rural, es una vereda. Entonces, lo más certero sería marcar esto, porque están en la misma rama. Son sinónimos y ambos hablan de caminos. Hechos para distintas personas, boquetos. Para distintos fines. Ok. Ahora, locuaz, medroso. ¿Saben qué es locuaz y saben qué es medroso? Yo no. ¿Locuaz es una persona que tiene mucha facilidad para hablar, Miss? Sí. Locuaz es eso. Una persona que habla mucho o demasiado. Es muy, como dices, tiene facilidad para hablar. Muy bien. Y medroso es alguien, básicamente todo lo contrario. Temeroso, que de cualquier cosa tiene miedo, cobarde, por así decirlo. Ok. Así que medroso es alguien asustadizo, temeroso, cobarde, etc. ¿Sería la B, Miss, en la 14? Ok. Estamos, recuerden, en una relación básicamente de antonimia. Timorato y Facundo. Timorato es alguien tímido. Tímido o indeciso. Y Facundo es alguien fácil y desenvuelto en hablar. Similar a locuaz. Muy bien, me parece que este puede ser. Pero igual vamos a buscar los otros significados para que puedan aprender más palabras. Fútil es algo de poca importancia. Ok. Que no importa. E ingrávido es alguien ligero porque no está sometido a la gravedad, básicamente. Ok. No tiene nada que ver ninguno con el otro. Así que no están en esa relación de antonimia. Ahora, ¿qué es seglar? Seglar es relativo a siglo o que no tiene órdenes clericales. O sea, tiene que ver algo con la religión. Es algo secular. Ok. Único ya saben qué es. Mítico es algo de mitos. Y crítico, asumo que también saben qué es. Mientras que cáustico significa Cáustico es algo mordazo o agresivo. Así que obviamente viendo todos los significados los únicos que se relacionan en antónimo es timorato por tímido y facundo por tener una facilidad para hablar. lo que sería sinónimo de locos. Ok. Y básicamente medroso es sinónimo de timorato. Parlante equipo aquí ya tiene la respuesta. Es la letra B. Porque el parlante forma parte del equipo de sonido. Ok. Mientras que la pantalla forma parte del televisor. Monitor ordenador no podría ser porque ordenador también se le conoce al monitor en sí. Entonces no es parte de todo. Son sinónimos. Y micrófono amplificador no son parte de todo. Resistencia plancha tampoco y la a menos. Así que por descarte también la respuesta correcta sería la letra B. Ok. Eso con respecto al repaso en razonamiento verbal. chicos les pido que por favor lean más. Ok. Porque tienen un poco de problemas con la comprensión lectora. Y es un tema que hemos tocado varias veces. Por ende van a venir ejercicios de este tipo en el examen. Ok. No van a ser textos así largos como este. Son un poco más cortos. Pero del mismo estilo en el sentido de que son sencillos de leer. Son cuentos. Es información sencilla. No es nada filosófico. Nada que no puedan entender. Ok. Y las preguntas son igualmente sencillas. Algunas de inferencia algunas literales algunas de encontrar el tema el día principal etc. Entonces yo lo que les aconsejo es que practiquen con los ejercicios que ya tienen acá en el pdf. Ya sea algunos que hemos hecho en clase o parte de la tarea. Que sé que varios no han hecho. Y que sería lo ideal que mientras practican hagan su tarea y la puedan presentar. Porque ya les dije que si no tengo hay chicos que no tengo ni una tarea presentada en ningún curso. Ni tema 5 ni tema 6 ni tema 7. Por lo tanto ya no les puedo poner un 15 un 12 regalarles la nota si no han hecho la tarea. Ok. Así que en su casilla de tarea en el registro van a ver un 10 o una nota menor a esa. Y no puedo hacer nada para subirla porque no me han presentado ni siquiera una. Entre esos está Dulce no tengo ninguna tarea tuya. Rosa solo tengo del tema 5.